Vamos a recibir a un puente arroz, de la vida, a la portuguesa, a un hombre que viene vinculado por su vida, a la cancha venezolana, con ustedes, José Maruelta. Gracias. Buenas noches mi gente, un buen aplauso para la música que hay, vamos a estar hablando. Buenas noches, muy buenas noches, caballeros y mujeres, como están, como en el rato, como se encuentren ustedes, a quienes tienen presente todo lo que quieren y no pueden. Buenas noches. 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 A lo que me importa tener consonantes, compadre que les quiero amar y perdón, pero para que me escuchen, en provincia de oración, además les quiero hablar de mi gran preocupación. En cuanto a tu idioma podemos continuar apoyando y aceptando la transformización, que no está en mi patria, no está en mi nación, el derecho a ciudadanos que tengo como nación. Escuchan bien muchos que se reciben, por oír un pañal alto, hasta un pañal mejor de ojo, una canción amareña más alta, un reggaetón, canta, se prende, completa la mesa de la canción. Escuchan bien muchos que se reciben, chaleos, paraban al pie del arco, donde prestan atención, de manera despectiva, que indican al cantador, no piensan que más lucero de la lluvia o de la lluvia. Escuchan bien yo si soy un campesino, no soy un polla de gala, de la cabeza de la voz, y así dirán que lo perdían, no decían a mi amor, porque el dolor, todo llegó en mi sangre y mi sudor. Escuchan bien, morón, por lo que yo mando, se lo juro por tu santo, morón fue mi corazón, el espalda de mi vida, el oro fue mi pasión, por eso para el oro, un aplauso por favor. El ropa de la llanura con puro sabor a llano, matrándome su gloria paralela en verano, al vigeno, el mediacarido y el auge que son dos pueblos hermanos, sin ninguna hipocresía quiero escucharle sus manos, un aplauso que se escuche para la música del llano. Gracias. Gracias. Gracias.